Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauro Basaure, soy director del programa de doctorado en teoría crítica y sociedad actual de la casa de estudios que hoy nos acoge, les doy la bienvenida, un saludo a todos, en primer lugar al público que se da la tarea hoy día de acompañarnos vía online en la presentación de este libro cuyo título es Anatomía de la derecha chilena, Estado, Mercado y Valores en Tiempos de Cambio, cuya editora es Stephanie Allenda, presente hoy día. la van a escuchar más tardecito. Este libro presenta a través de diversos enfoques de investigación y de una encuesta bastante exhaustiva a 700 líderes de la coalición Chile Vamos, explora el carácter y comportamiento de los partidos políticos de derecha, es un diagnóstico y una discusión en torno a la derecha chilena. Cuestión sin duda de enorme relevancia en un contexto en que la política en los próximos meses se viste de fiesta en un proceso constitucional, seguido después directamente de elecciones presidenciales, etc. Sin duda aquí se trata de un objeto extremadamente complejo, que tiene parámetros muy distintos, desde el individualismo, la confesionalidad, en torno a la propiedad privada, el tradicionalismo, la libre competencia, posiciones más liberales, más conservadoras. Hoy día ni siquiera se puede marcar bien la diferencia con la izquierda después de la declaración de Joaquín Lavín como socialdemócrata. No sé, ¿no? Desde el 11 de septiembre de 1789, desde la Asamblea Nacional Constituyente, seguida de la Revolución Francesa, este objeto es extremadamente complejo y, bueno, todos ya hemos felicitado varias veces al Estefi por dedicarle su tiempo de investigación a este objeto, ¿no? Y enseñarnos y discutir con ella, tener la posibilidad de discutir con ella en torno a él, ¿no? El libro en concreto va a ser presentado por Daniel Mansuy, Cristóbal Belolio y Valentina Verbal, en ese orden. Y esperamos tener, sin duda, una discusión muy rica, porque, bueno, el nombre de los presentadores habla por sí mismo de que eso está asegurado, ¿no? Antes de eso, sin embargo, vamos a escuchar las palabras de introductorias, ¿no? De María Gabriela Guidobro, ella es la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y a paso seguido de Rafael López Guiral, que es director del Fondo de Cultura Económica en Chile, que es la casa editorial, ¿no? De este importante libro. María Gabriela, te doy la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Parto por decir que es un honor poder, al fin, participar en la presentación del libro Anatomía de la Derecha Chilena. Trabajo, como decía Mauro, dirigido por la doctora Estefania Lenda, y que surge en el marco del convenio entre el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Andrés Bello, que firmamos ya hace unos tres años. Y, bueno, comentar que, obviamente, es un placer poder saludar a todos los que nos acompañan hoy a nombre de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Y decía al principio que podemos celebrar esto al fin porque, sin duda, es una ceremonia bien especial. Como muchos sabemos, hoy estamos presentando un libro que viene circulando ya hace algunos meses, pero que, producto de un periodo especialmente agitado en nuestro país, tuvo que postergar su lanzamiento original y mudarse ahora a esta nueva realidad virtual que ya ha pasado prácticamente a formar parte de nuestras dinámicas diarias. Nos alegra mucho que, más allá de todas esas circunstancias, hoy podamos darnos un tiempo para hablar de este libro, de todo el trabajo que hay tras él, que sé que ha sido bastante arduo y de mucho tiempo, y que podamos detenernos en su contenido. Porque, más allá de que hayan pasado varios meses desde su producción, el tema sobre el que este libro trata no ha pasado para nada de moda, sino que, por el contrario, parece ubicarse en el centro de muchos debates, conversaciones, reflexiones en el ámbito de la opinión pública, y desde esa perspectiva espero que constituya un aporte. El destino finalmente nos llevó a quizás que este fuera el mejor momento para presentar un libro que dialoga con el presente, dialoga con nuestro contexto, y que permite profundizar en él, sacándonos a veces de esta superficialidad que abunda en muchas opiniones, a veces vertidas en redes sociales, en las conversaciones diarias. Finalmente, creo que ese debería ser siempre la orientación de nuestro trabajo, desde el mundo académico, de la investigación y de la formación profesional que desarrollamos al interior de la universidad. Un trabajo que conecte el interior de lo que ocurre en las casas de estudio o de sus salas de clases con lo que pasa, entre comillas, en la calle, en nuestra sociedad, y que aporte para una mejor y mayor comprensión de la misma. Quiero agradecerle a la Editorial Fondo Cultura Económica, representada por su director Rafael López, por impulsar en conjunto con nuestra universidad este proyecto. Agradecer, por supuesto, también a los expositores que han aceptado participar con sus comentarios en esta actividad, Valentina Verbal, Daniel Mansuí, Cristóbal Belorio y Mauro Basaure por su rol como moderador. Y, por supuesto, felicitar a Stefania Lenda y a todos los autores que han participado de esta publicación por el largo, prolijo trabajo, un trabajo dedicado a este libro, que no dudo constituye un aporte al debate político-público, en un contexto que, quizás como nunca, necesita del rigor y de la altura de miras que ustedes nos ofrecen. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, María Gabriela. Rafael López, por favor. Escuchamos. Gracias. Gracias, Mauro. Gracias a todos, a los ponentes, a Stephanie, a la UNAM. Bueno, es la segunda presentación de este libro, Después de un arco de tiempo. Ha sido un libro que para nosotros fue sorprendentemente muy bien recibido en el espacio comercial. Digamos, ha tenido muchas críticas, ha salido mucho en la radio, en los medios. Hay una necesidad de entender a la derecha. Entonces, casi un año después podemos decir que debemos estar cerca de la segunda edición y no resta más que decir que sigue vigente y que llegó su momento después de que es un libro que ha tardado mucho en ser, en que fue editado, en que se logró sacar. Sigue completamente vigente. Así que nos queda más que agradecer a todos, a los autores y para adelante a los ponentes. Sería todo, Mauro. Muchas gracias, Rafael. Pasamos entonces a la ronda de presentaciones. Efectivamente, como decía María Gabriela, yo tengo el rol de moderador, que es bastante ingrato cuando se trata de presentaciones de libros, ¿no? Porque sin duda que es un acto de gratuidad presentar un libro, discutir un libro, distinto cuando uno hace una ponencia, ¿ya? Donde uno hace que se te acabó el tiempo y se acabó, ¿no? Acá les voy a pedir, digamos, a los presentadores que modernen su generosidad ellos mismos. En torno a 15 minutos, ¿ya? Cada uno de ustedes. Entonces, para dejarles después la posibilidad, Estefi, de comentar, replicar, contarnos un poco, tal vez, acerca del libro. Y con eso terminaríamos la jornada. Directamente con eso también le estoy diciendo que no hay espacio para preguntas hacia el final. Sin embargo, la tecnología, aprovecho de agradecer también a Nora y a toda la dirección de marketing de la universidad por ayudarnos con esto, ¿no? La tecnología nos permite que ustedes puedan escribir. Si tienen preguntas y quieren respuestas, ¿no? Porque no está el espacio para discutirlas ahora, pueden mandar su email y yo, junto con Nora, se las podemos dirigir a Cristóbal, Daniel, Valentina o Estefi, ¿no? Así que está la posibilidad, pero no dentro de la presentación misma, ¿ya? Si fuese yo el autor del libro, estaría encantado de recibir ese tipo de comentarios, sobre todo los críticos, porque ayudan a continuar con este trabajo académico, intelectual y decidir seguir desarrollando la investigación. Entonces, ese es el itinerario que tenemos para hoy. La idea es ir terminando en torno a un cuarto para las dos aproximadamente. Vamos a partir con Daniel. Daniel Mansuy. Él es doctor en ciencia política de la Universidad de Rennes, Francia. Máster en ciencia política de la misma universidad. Es académico hoy día de la Universidad de los Andes. Es director del Centro de Estudios e Investigación Social Signos. Investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad. Columnista de Mesa Central y conductor del podcast de Inconocido. Varios de nosotros hemos estado ya réplicando. Yo creo que es un poco injusto también hacer una presentación puramente académica, porque las gracias de Daniel y también de Cristóbal y Valentina es que transitan entre lo académico y también las discusiones políticas, no necesariamente de contingencia, sino que con un grado de profundidad, como decía María Gabriela, mayor. Y entonces, claro, hay que ubicarlo también dentro de ese espacio de discusión en torno a un proyecto político de centro-derecha, derecha, desde un marco más teórico, intelectual, cuestión que no es nada fácil. Él mismo lo sabe. Daniel, te doy la palabra. Gusto y muchas gracias por estar hoy día. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Muchas gracias por la invitación también, tanto a la decana María Gabriela Guidobro y, por supuesto, a Stephanie Allenda, que es la editora de este libro. Y lo primero que tengo que decir, digamos, ya que me toca partir, es que se trata de un libro extraordinariamente interesante. Se trata de un libro que representa un aporte, yo creo, muy, muy importante y que va a fijar un marco seguramente para las discusiones posteriores, porque hace un trabajo riguroso y sistemático y le saca una especie, yo diría, una especie de foto, un escáner a la derecha chilena. Está bien hecho, insisto, es riguroso y por la misma estructura que tiene, que son varios artículos escritos por varios autores. Muchos artículos son colectivos también, aborda la cuestión desde diversas perspectivas. Y, por tanto, hay muchas miradas en este libro, hay muchas miradas sobre la derecha chilena y hay muchos problemas mirados desde distintos lugares. Y en ese sentido, lo primero que tengo que decir es que es sin duda un aporte, es sin duda un aporte muy relevante a la discusión, a las ciencias sociales y también, como decía Mauro, a este lugar en el que se cruza la política con la academia, en la comprensión de los problemas políticos, porque la derecha enfrenta sin duda unos desafíos colosiales en los meses y en los años que vienen. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo todos los que estamos aquí presentes. Algunas preguntas o reflexiones que me surgieron con la lectura tengo solo, como bien dijo Mauro, 15 minutos, que ya deben ser 13, y, por tanto, me es imposible decir todas las cosas que uno quisiera decir a partir de la lectura del libro y solamente tengo que limitarme algunas que simplemente me parece pueden ser especialmente interesantes para una posterior discusión eventual, qué sé yo. Y una primera cosa metodológica que me interesa mencionar es que yo sé que no es responsabilidad a los autores del libro en sí, porque es un problema que tenemos todos quienes nos dedicamos a esto. Es un problema de la disciplina, yo creo, hoy día, pero hay que tener en mente. Yo estoy convencido con Aristóteles de que los problemas de la polis deben poder explicarse en un lenguaje comprensible para el ciudadano oculto. Aquí, por supuesto, hay de eso, pero también, por momentos, fallamos. Insisto, lo digo en primera persona. Entiendo que el libro, por su formato, que es una serie de artículos académicos, debe ajustarse a ciertos estándares y a ciertas exigencias determinadas. Pero no puedo dejar de mencionar que a veces siento que tenemos un problema en esta dimensión en que, por momentos, el libro también cae, pero, insisto, es un problema general de las disciplinas de las ciencias sociales. Esto no quita, por supuesto, que el libro sea un gran aporte, pero sí me interesaba decir esto porque siento que a veces tenemos un problema, ¿no? ¿En qué medida esto lo puede leer un votante medio y culto de derecha o en qué medida hay a veces ciertas exigencias que lo pueden alejar de un libro así? Que, insisto, está hecho así por el formato académico que tiene. Pero, en fin, vamos al tema que nos convoca y me voy a referir sobre todo al capítulo 2 del libro que me parece que es el corazón del libro o es el libro que fija más, si ustedes quieren, el marco que es un artículo que está escrito por Estefania Lenda precisamente por Carmen Lefulón y por Julieta Suárez Cabo, ¿no? El capítulo se llama Evolución de las sensibilidades políticas hacia una nueva centro-derecha en Chile, ¿no? Y me parece que el artículo, este artículo que me parece a mí que es uno de los más importantes del libro explica bien la situación actual de la derecha, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con todo pero fija un buen marco, ¿no? Por ejemplo, identifica bien la subsidiariedad como aquel concepto que permitió una articulación política entre gremiales y economistas a fines de los 70, principios de los 80 y que se impuso al interior del régimen al interior de la dictadura a partir de la articulación que elaboró, creo yo, Jaime Guzmán, ¿no? Esto es importante tenerlo en mente porque conecta con algo que voy a decir después pero esa me parece a mí que fue la última gran elaboración político-intelectual de la derecha digo político-intelectual porque en Jaime Guzmán o en esa subsidiariedad pensada por el mundo en torno a Jaime Guzmán no es una articulación propiamente intelectual esto se ha dicho muchas veces Jaime Guzmán no era un intelectual no era un profesor de teoría política que estaba en una biblioteca Jaime Guzmán era un actor y le gustaba ser actor y quería ser actor y por tanto lo que él hace es articular políticamente intuiciones que eran más bien heterogéneas o cuya compatibilidad no era completamente evidente, ¿no? Y que además lo hace en un contexto de mucha heterogeneidad porque en la dictadura en el seno de la dictadura esto nos cuesta verlo hoy día o nos cuesta concebirlo había mucha fuerza en disputa lo que se conoció como la disputa entre los duros y los blandos fue una disputa muy importante y había gente que no creyera el sufragio universal y basta recordar el voto de minoría en el Consejo de Estado de Pedro Ibañi y Carlos Cáceres o sea, ese era el tipo de disputa en el que estaba Jaime Guzmán que en esa época al interior del régimen por favor, yo sé que los ejes cambian y por esto estas cosas suenan paradójicas pero era visto como un liberal digamos moderno por parte de sectores más duros más cercanos al corporativismo o a otro tipo de salidas el capítulo también identifica bien creo yo tres tradiciones al interior de la derecha chilena que son la que llama la subsidiaria, la solidaria y la ultraliberal o que podríamos llamar derechamente liberal también y excluye por tanto la cuarta tradición que ha sido reivindicada por Hugo Herrera en un texto que ya ha sido muy discutido que es lo que Hugo llama la tradición nacional popular yo no estoy convencido de que sea pertinente excluir esa tradición yo entiendo que esa tradición ha tenido altos y bajos que nunca ha sido hegemónica que hay momentos en los que prácticamente de hecho no ha existido o sea, no solo ha tenido alto y bajo ha tenido momentos en los que virtualmente ha desaparecido pero me parece que forma parte de la historia de la derecha en algún sentido y que hay gente que la quiere reivindicar hoy día como parte de la derecha como el mismo Hugo y lo ha señalado también el expresidente de la Nación Nacional Mario Desbordes ahora, incluso pienso que en una clasificación en la que no cabe alguien tan emblemático por mencionar un nombre como Sergio Nofre Harpa o en una clasificación en la que un tipo como Sergio Nofre Harpa no cabe bien es probablemente una categoría o una tipología que tiene un problema Harpa sabemos viene del agrario laborismo en los años 50 del libanismo cuando es ministro del interior de Pinochet se enfrenta rudamente a la hegemonía de los Chicago me costaría situarlo en la tradición conservadora quizás estoy equivocado me parece evidente que no forma parte de la tradición liberal tampoco formó nunca parte de la tradición social cristiana y me parece que es un tipo de figuras que sugieren que en la historia de la derecha ha habido una vertiente nacional que tiene su importancia que insisto nunca ha sido hegemónica naturalmente esto nos llevaría eventualmente a una discusión respecto de los criterios previos de la tipología yo creo que aquí tampoco hay que hay que hay que pensar que las tipologías explican todo ni que pueden ser completamente exhaustivas son simplemente instrumentos útiles para ordenar ciertas discusiones pero tampoco tienen o necesariamente tienen mucha más ambición que esa luego el libro en particular este capítulo pero el libro en general se sirve de una encuesta muy grande y muy interesante que se aplicó a los dirigentes de Chile Vamos y que ofrece resultados sorpresivos en torno a estas tres almas que acabo de escribir que están identificadas en este artículo que son la subsidiaria la solidaria y la ultraliberal y la sorpresa que se llevan los autores del libro Estefan en particular digamos y Carmen Le Fulón y Julieta Suárez en este artículo o sea las tres autoras de este texto es que las tres almas que se identifican existen de modo bien transversal en los tres partidos los tres partidos de derecha que serían la UDI renovación nacional y Evópolis en esos tres partidos estas tres almas identificadas como aquellos que creen en una focalización aquellos que estarían dispuestos a una política un poco más universal y aquellos que niegan cualquier tipo de redistribución subsidiaria solidaria y liberal en renovación la UDI y Evópolis se encuentran las tres almas en proporciones más o menos semejantes y eso es bien llamativo porque quiere decir que habría que ir a buscar la diferencia de los partidos en otro lado después en el capítulo 4 se hace un esfuerzo en ese sentido porque la pregunta que yo encuentro interesante formular a partir de eso bueno entonces ¿qué es lo que diferencia de estos partidos? la estructura que es una hipótesis que se sugiere al principio del artículo la UDI un partido de cuadro renovación un partido tradicional de derecha extraordinariamente desordenado lo digo en el buen sentido de la palabra en el sentido de que conviven infinitas tradiciones en su interior las diferencias sobre los mal llamados temas valóricos digamos podría ser una diferencia también pero en qué medida y esta es una pregunta pertinente creo y diga más que nunca en qué medida esa agenda que por supuesto es relevante y es importante pero en qué medida esa agenda puede servir para fundar efectivamente diferencias políticas o proyectos efectivamente políticos y la pregunta yo creo es muy importante para todos los partidos pero especialmente para Evópolis y el capítulo cuarto que es otro capítulo muy interesante cuyos autores son no me quiero equivocar Estefania Lenda Carmen Lefuloni y Sebastián Del Hoyo capítulo que se llama Evolución Política y la Renovación Liberal en Chile es muy interesante porque creo que formula estas preguntas para Evópolis cuya identidad no parece estar demasiado bien definida porque de hecho primero su distribución doctrinaria como dije es muy parecida a la de los otros partidos y esto es complejo para Evópolis porque se supone que encarnaba la renovación del sector y en algún sentido la encarna por favor no lo estoy poniendo completamente en duda y que de hecho tiene esto lo muestra muy bien el capítulo cuarto mucho de renovación generacional sin duda pero eso me parece a mí no es suficiente y yo creo que aquí pesó una indefinición ideológica inicial entre lo social por un lado y lo postmaterial por otro que es la terminología que ocupa el libro yo no estoy seguro de que se puedan privilegiar al mismo tiempo ambos énfasis o sea como bandera de un proyecto político pueden convivir en principio pueden coexistir pero no estoy seguro que sean compatibles como principal bandera de un proyecto político y también Evópolis hay que decirlo se desdibujó por motivos políticos asumió tal nivel de responsabilidades políticas en este gobierno que eso le impidió perfilarse bien en un momento decisivo por decirlo así Evópolis yo creo que pagó muy caro su lealtad con el gobierno en un sentido eso habla muy bien de ellos porque estuvieron dispuestos a asumir responsabilidades políticas muy pesadas en un momento histórico para Chile pero también hay que decirlo compromete su proyección en el mediano y largo plazo y otro problema de Evópolis creo yo o virtud según como se le mire aquí cada cual tendrá su propio prisma es como manejar cierta diversidad ideológica hay unas senadoras hace algún tiempo que renunció al partido porque consideró que no cabía en el partido porque era contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo aquí no me interesa discutir ese tema en particular sino simplemente el dato que una candidata que fue elegida por el partido y que llegó al Senado arrastrada por Felipe Kast resulta que después no se sintió cómoda ¿dónde estuvo el problema ahí? ¿en el problema de casting previo o en un problema de manejo de la diversidad posterior? y por tanto uno se puede preguntar cuál es el corazón de ese proyecto y qué tipo de diversidad interna admite de hecho el capítulo cuarto termina admitiendo que en Evópolis hay mucha diversidad y que esa es su fortaleza y yo con esa conclusión tengo un matijo o más bien una pregunta incluso porque no estoy seguro de esto ¿en qué medida la diversidad ideológica en materia político-económica por llamarlo así porque se refiere a eso esa parte del capítulo no es más bien una limitante cuando se trata de un partido chico de un partido pequeño que quiere influir y que no tiene por ahora me parece a mí una vocación de mucha masividad ¿no? esto es interesante el problema porque la UDI se enfrentó al mismo dilema ¿no? la UDI la UDI original de Jaime Guzmán era un partido chico pero influyente ¿no? la UDI de fines de los 90 que es la UDI de Lavín y Longueira es un partido más bien no sé si de masas pero que pero que tiene una proyección popular o que tiene una proyección de votación mucho mucho más amplia ¿no? y la UDI a mi juicio quedó casada entre esas dos almas un partido pequeño de cuadros muy influyente y un partido que tiene una vocación de mayoría más amplia ¿no? son dos tipos de partidos que son muy distintos y todas las dificultades que le plantea la UDI Joaquín Lavín a la UDI tienen que ver con eso ¿no? y que la UDI en un sentido sigue siendo un partido de cuadro pero en otro sentido renunció ya en la segunda mitad de los 90 a esa definición ¿no? entonces me pregunto ¿en qué media Evópolis tiene una respuesta hoy día a esta pregunta para poder efectivamente proyectar a la derecha en el futuro? ahora más allá de esto me parece que uno de los principales méritos del libro es que obliga a formular una pregunta hoy día ¿no? que es cómo resolverá la derecha las tensiones que enfrenta las tensiones que tiene que están bien descritas en el libro de cara al difícil proceso que viene ¿no? porque en Chile se vienen meses y años muy importantes ¿no? y en qué medida yo creo que esta es la pregunta relevante hoy día puede seguir siendo útil la articulación ofrecida por Jaime Guzmán en los años 80 ¿no? y la pregunta subyacente es si es que la derecha ha sido capaz de elaborar otro programa político varias décadas después en el tiempo transcurrido ¿no? yo sigo pensando sé que en esto por supuesto hay personas que discrepan y bienvenido que allí reside el principal desafío del sector ¿no? elaborar una síntesis que tome en cuenta todas sus tradiciones sin excluir a priori ninguna de ellas porque se trata de sumar y no de restar ¿no? y que puede hacerse cargo de los desafíos actuales que vive el país ¿no? y esto supone eventualmente por supuesto la tesis subyacente es la que es la que intenté enunciar al principio que es que la elaboración pensada por Jaime Guzmán fue muy útil en su minuto pero probablemente hoy día no ofrece un programa suficiente para los desafíos que enfrenta el país ¿no? si es que me apuran y con esto termino porque no quiero que más uno me rete creo que el principal desafío pasa por una reflexión más sofisticada de la que tiene la derecha hoy día sobre uno la idea de mérito y el papel que juega digamos en la articulación de la justicia social y dos el papel del Estado ¿no? en ambas dimensiones yo creo que la síntesis insisto de Jaime Guzmán útil y pertinente eventualmente en su minuto ha sido superada por los hechos así que yo creo que la medida en que el libro permite abrir esa pregunta y permite abrir la pregunta respecto de cómo la derecha va a enfrentar este difícil momento el libro es sin duda un extraordinario aporte así que te agradezco a usted por haberme invitado a presentarlo y agradezco también a la Universidad Andrés Bello por la organización de esta presentación muchas gracias Muchas gracias Daniel por esa extremadamente pertinente presentación discusión del libro de hecho breve comentario al respecto muchas de las preguntas que planteaste sin duda son interesantes para la izquierda también ¿no? o sea por ejemplo ¿qué significa ser gobierno y mantener una coherencia interna esa dicotomía que se plantea en torno a Evópolis ¿no? ¿cuánta diversidad ideológica es posible estructuralmente en un partido que quiere proyectarse digamos ¿no? y que lo hace que puede dificultar esa 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 proyección o qué tipo de diversidad cuando hay incompatibilidades ¿no? y bueno sin duda el recuerdo del proyecto Jaime Guzmán como fundacional en ese sentido como una de las combinaciones posibles que marcaron varias décadas ¿no? te agradezco mucho de nuevo Daniel vamos seguramente a tener la posibilidad después de volver sobre tus preguntas con la intervención de la Stefi Cristóbal Belolio es nuestro segundo comentarista Cristóbal es doctor en Political Philosophy de la Universidad College London en Reino Unido Master of Arts en la misma universidad sus áreas sus áreas de investigación están en la filosofía y la teoría política particularmente en torno al pensamiento liberal y sus relaciones con la ciencia y la religión es miembro del claustro académico del doctorado en procesos e instituciones políticas entre otras actividades es también columnista de la revista Capital conductor de La Prueba de Radio ADN en este caso el programa se llama La Prueba de ADN muy inteligente el título sin duda que también hay algo de injusticia en presentar a Cristóbal que yo conozco hace tiempo y siempre lo encontramos en contextos académicos como solamente académicos porque también hay un esfuerzo de transitar y de aportar en el mundo político desde esta 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 mil veces intentada tarea de darle vida a un proyecto liberal en Chile muchas veces fracasar y por cierto y tal vez por lo mismo también muy pertinente lo que decía Daniel respecto de estas diversidades internas hoy día un discurso liberal se encuentra desde desde la derecha hasta partidos hasta el frente amplio y ahí esa diversidad interna hace muy pertinente la pregunta esta por la compatibilidad de las diversidades internas en este caso en relación a un proyecto de pensamiento liberal en Chile Cristóbal te doy la palabra y te agradezco enormemente tu tiempo para hoy muchas gracias mauro me escuchan bien perfecto bueno muchas gracias a Stephanie a la Universidad Andrés Bello al Fondo de Cultura Económica y a todos los que han hecho posible esta presentación que estaba para marzo cierto y la pandemia nos nos chuteó pero me parece muy bueno que tengamos finalmente esta oportunidad el ajuste metodológico que yo propongo para hacer es ligeramente distinto al de Daniel tiene que ver probablemente con la dificultad para un filósofo político de discutir con la sociología política y con la historia política también de hecho Valentina ahí también ella viene de ese mundo entonces para mí es muy difícil no pensar por así decirlo en clave normativa no solamente lo que hay sino que si acaso lo que hay se condice o no con ciertos principios que pueden haber sido dados a priori y algo de eso va a haber probablemente en la manera en la cual voy a abordar esta presentación yo conozco el argumento del libro en algunas partes incluso se lo comenté a Stephanie antes de que saliera así que lo recibí con mucho con mucho interés pero me gustaría hacerme la pregunta que me hago a mí también me gustaría compartirla con ustedes respecto a aquellos que hemos escrito sobre esto pre-estallido porque como bien dice el primer capítulo que hace una revisión histórica de lo que ha sido la derecha por lo menos en el siglo XX y comienzos del XXI la derecha a veces se adapta y asume una posición defensiva cuando siente que sus intereses están relativamente resguardados pero se ve obligada a renovarse cuando se enfrenta a grandes desafíos que la aprietan un poco más y uno pensaría que si bien es cierto no fue muy fácil para los intérpretes de la política chilena decodificar la demanda del estallido social uno pensaría que esas demandas no eran necesariamente demandas de derecha uno pensaría y aquí con el respeto Daniel voy a promover una tesis que es la tesis Melero-Mansui es una tesis de Pato Melero pero que el otro día se la escuché a Daniel en una conferencia en el CEP que es esta idea de una derecha que reflexiona sobre su fracaso en que el proyecto de Guzmán y sobre todo la idea de que las libertades económicas de alguna manera iban a dar origen a un homo economicus chilensis le escuché a Daniel el otro día diciendo o sea citando casi como una especie de no sé si era un mea culpa era como un reconocimiento más bien de Melero diciendo parece que los chilenos no quisieron abrazar esta esta buena noticia que les traíamos de alguna manera yo no sé si es un reconocimiento malagradecido los chilenos o un reconocimiento de un fracaso por así decirlo de poder imponerse como una especie de hegemonía cultural pero si esto es correcto uno podría preguntarse qué actitud debiese tomar la derecha en Chile frente a lo que está pasando y no es tan claro por lo menos desde el punto de vista político-electoral que la reflexión sea imperiosa que la reflexión sea imperiosa en el ámbito intelectual no significa que necesariamente lo sea en el ámbito político-electoral cierto la persistencia de Michelle Bachelet como una figura rutilante en la centroizquierda chilena de hecho probablemente desalentó o desincentivó un cuestionamiento más profundo sobre la socialdemocracia en los años en los cuales ella hibernó en Nueva York pero hoy día si la Paul Posichon la ocupa igual la Vin y se le acerca Matei y más encima si le sumáis los de José Antonio Kast uno podría decir nadie sabe para quién trabaja después de un estallido social que parece haber condenado a la derecha al descenso por ocupar un término futbolístico nunca más derecha no va a haber derecha en no sé cuántos miles de años más hoy día nos vemos que los que están en una posición súper bien aspectada son personas que pertenecen a ese ideario esto no es primera vez que pasa ustedes saben mejor que yo que esto de hecho en España los indignados del 2008 dieron paso después a un gobierno de Rajoy es interesante ver también que no es muy claro ver cómo la derecha en los debates que se han producido después del estallido social si es que acaso responden a algo así como un clivaje y aquí ocupo clivaje en el sentido laxo que lo ocupa el libro en el clivaje no en el clivaje histórico de Lipson y Rocan que es este más tectónico sociológico sino me refiero aquí a cualquier estructura que divide el espectro político de manera más o menos clara por ejemplo en la discusión del 10% ¿sirve de algo hablar de liberales versus conservadores? me parece que no mucho porque generalmente ese es un eje que se explica mejor cuando uno trata como dice Daniel los mal llamados temas valóricos los temas de moral sexual o de libertad individual pero pareciera que hubo otro eje que fue más relevante en la derecha chilena que podríamos llamarle un eje tecnócrata versus populista entendiendo por tecnocracia aquellos que consideran de que hay una razón técnica que tendría una cierta neutralidad valórica y son los que se opusieron evidentemente al retiro del 10% y en cambio otros que uno podría identificar más con la pulsión populista contemporánea que dijeron así como Michael Gove en el Brexit nos cansamos de los expertos y pienso en desbordes diciendo mi sector vive demasiada en sí misma en sus privilegios de élite y hace políticas públicas tomando un whisky no sé cuántas veces habíamos visto por lo menos en el corto tiempo desde que yo tengo memoria para eso los historiadores nos pueden ayudar pero por lo menos desde el año 90 a la fecha yo no había visto que desde la derecha se impugnara la élite como lo hace hoy día Desborde como lo hace Carter como lo planteó el propio Lavín en una entrevista hace poco porque el caso de Goldborn es distinto Goldborn proviene de un origen popular pero de alguna manera se convierte en élite con el paso del tiempo y la derecha celebra eso de hecho la corta campaña de Goldborn se titulaba si ustedes lo recuerdan es posible es posible avanzar hacia una situación de élite pero saliendo del origen que es distinta a la crítica a la élite que hace hoy día parte de la propia derecha hay gente que incluso se ha fijado de que aquellos parlamentarios de derecha que votaron a favor del retiro del 10% no son precisamente los que provienen de lo que antes se llamaba el distrito 23 sino pertenecen a una extracción quizás más más popular otro eje que podría explicar lo del retiro del 10% es un eje libertario versus paternalista que no se articuló mucho de esta manera pero hay gente que dice bueno cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera con su plata sería el libertario y otros dicen no sabemos que la gente toma malas decisiones es mejor que el Estado se preocupe de evitar esas malas decisiones es la misma razón por la cual algunos dijeron que se entregaron cajas de alimentos en vez de transferencias directas entonces a lo que voy es que pareciera que los ejes que están cruzando hoy a la derecha chilena no tienen tanto que ver o sea siempre están subyacentes los otros pero pareciera haber nuevos ejes que sería interesante explorar post-estallido principalmente este eje tecnócrata versus populista libertario versus paternalista etcétera y el efecto polarizador que tuvo la crisis finalmente se decantó de una manera distinta a la esperada muchos pensaron en un comienzo que esto iba a favorecer a Beatriz Sánchez y José Antonio Kast que eran los que ya estaban instalados en los polos y terminó beneficiando a Labín y a Jadwe lo de José Antonio Kast también es interesante porque que se haya desinflado de alguna manera hace que aquellos que veíamos con interés académico el surgimiento yo sé que Stephanie también lo estaba siguiendo con interés de una derecha extrema en Chile que de alguna manera también estaba recreando clivajes que se están produciendo en el mundo desarrollado hay ya varios estudios recientes que señalan que hoy día en Europa el mejor predictor del voto y la mejor manera de explicar el naciente sistema de partidos ya no es el eje religioso por supuesto ya no es estado mercado incluso sino que sería serían los temas de inmigración e integración regional dime tú tu postura respecto a la inmigración y dime tú tu postura respecto a la integración europea y yo te digo que votas y la pregunta que yo hago es si es que acaso eso está redefiniendo lo que entendemos por izquierda y derecha si es que vamos a salvar a toda costa los conceptos de izquierda y derecha y vamos a hacer que estos nuevos clivajes de alguna manera empalmen con ellos o no ¿cómo se le llama a un electorado que históricamente de clase trabajadora votó por los partidos de izquierda y hoy vota por Le Pen en Francia por ejemplo o por el AFD en Alemania o por Nigel Farage y lo que era el UKIP en Inglaterra a favor del Brexit ¿se le puede seguir llamando de izquierda a ese electorado si es que pareciera que en el nuevo clivaje está votando por los partidos anti-inmigración anti-integración y ahí y con eso paso yo creo que a la médula de lo que quería comentar si es que acaso existe una esencia de lo que es la derecha o es un significante que podemos ir llenando de distintas distintas categorías por ejemplo de ahora en adelante derecha va a ser todo lo que sea inmigración y anti-integración regional por ejemplo no estoy diciendo que es una hipótesis y ahí hay dos maneras metodológicamente creo de abordar el problema si yo fuera sociólogo probablemente probablemente haría algo así como ver lo que hay y a partir de lo que hay ver cuál es el mínimo común o quizás pareció lo que hace su guerrera ver cómo ha sido la derecha en el último tiempo y ver cómo se ha expresado y decir bueno esto es lo que esto es lo que hay y por lo tanto esto es lo que es una especie de visión quizás podría ser de mínimos comunes entre lo que hay especie como de overlapping consensus rolciano ¿cierto? pero hay otra posibilidad que probablemente viene más desde la filosofía que es decir no aquí hay una condición sine qua non para ser derecha y lo que no tenga esta condición no es derecha y me interesa mucho ahí por ejemplo Valentina ha escrito de que aquellos grupos que no comparten en el liberalismo económico no se pueden llamar de derecha por lo tanto por mucho que tú trabajes en un think tank de derecha o estés en un partido que electoralmente está en la coalición de derecha si es que tú no consideras que el mercado es un justo asignador de la riqueza más allá del rol redistributivo que puede tener entonces no eres de derecha y ahí la pregunta que yo me hago y con esto termino es a propósito justamente del capítulo que mencionaba Daniel el capítulo que parece muy interesante porque las autoras lo que hacen es cuestionar la tesis de Rovira y Luna que es la tesis de Bobbio de que para distinguir esencialmente lo que es izquierda y derecha uno tiene que atender a cómo trata la desigualdad ¿cierto? la derecha es más complaciente con la desigualdad de alguna manera siente que es fruto de un proceso justo normativamente justo que refleja la diferencia de mérito de talento de esfuerzo incluso de suerte y la izquierda por supuesto considera que esa desigualdad es principalmente injusta y lo que hacen las autoras es cuestionar esta teoría y dicen que parece que sigue siendo muy importante también para definir a la derecha una especie de apego a valores tradicionales a una cosmovisión religiosa probablemente pero si eso es correcto entonces la descripción de la nueva derecha estoy pensando en Evópolis estoy pensando en un tipo como Enel Arraín Mate que en vez de autoritario es democrático y en vez de religioso es enteramente secular si la nueva derecha es democrática y secular entonces lo único que la distingue de la izquierda es en este caso la igualdad entonces vuelve a tener vigencia la teoría de Bobbio lo único que hace que Evópolis sea de derecha si es que es democrático y no autoritario secular y no religioso es que sigue justificando la desigualdad sigue siendo liberal en lo económico y sería ese esa la condición sine qua non porque si es que para ser de derecha hay que ser tradicionalista y religioso Enel Arraín Mate no es de derecha y aquí y con esto sí que termino esta es la provocación que quiero hacer es que si es que acaso lo que hoy divide realmente a la izquierda y a la derecha sea o pueda conceptualizarse de una manera distinta yo pensaba por el 2011 por la manera como el movimiento estudiantil tomó a Atria y Mayor como sus intelectuales de cabecera que la división en la política chilena al menos entre izquierda y derecha era como diría Michael Sandel obedecía a la pregunta qué es lo que el dinero puede y no puede comprar ¿cierto? y lo que dice Atria y compañía es hay ciertas cosas que el dinero no debiese poder comprar hay ciertas cosas en las cuales el tamaño de la billetera no hace la diferencia aunque tú digas que el tamaño de la billetera depende del mérito del esfuerzo porque hay ciertos bienes que tienen que ver con la ciudadanía y no con el mercado ¿cierto? es una teoría que ya conocemos pero ahora me parece que esto tiene una dimensión aún más profunda no se trata solamente de lo que el dinero puede o no puede comprar Sandel versus Peña ciudadanía y comunidad versus mercado y consumidor sino que quizás tiene que ver con la importancia que cada sector le da a un proyecto homogenizador y a un proyecto heterogenizador a obligar el encuentro versus tolerar la diferencia en la práctica por ejemplo esto se podría manifestar a través de políticas de universalización versus focalización la izquierda va a ir hacia la universalidad obligar el encuentro la derecha va a ir hacia la focalización porque no son libertarios por supuesto le preocupa que un mínimo común de vida digna para todo esté asegurado pero de ahí para arriba como una vez decía Lavín los ricos se cuidan solos y si los ricos se cuidan solos es finalmente una reivindicación del derecho a diferenciarse Adria le llamaría el derecho a segregar o el derecho a discriminar pero en el fondo es un derecho a diferenciarse creo hoy yo que la tensión dramática entre derecha e izquierda está en que la derecha pide un derecho a no mezclarse un derecho a segregarse por razones suena por supuesto feo dicho así pero es un derecho a que se respeten ciertos proyectos de vida individuales y asociativos y por lo tanto yo creo que resiste y en esto yo creo que Pablo Ortuzar si bien ya no es el intelectual orgánico de Bopo y creo que resiste una vuelta una renovada mirada a la subsidiariedad que incluso puede ser aplicada como lo ha escrito Fábrega y otros hace un rato al conflicto mapuche o a otros si hay un grupo de Opus Dei que quiere tener universidades propias colegios propios bueno porque un grupo de mapuches puede tener también reglas propias creo que la idea de de tolerancia a proyectos de vida que no quieren uniformarse es hoy día una idea de derecha y por el contrario la idea de obligar el encuentro de obligar a que estemos en espacios comunes que es lo que probablemente promueve las teorías de la universalización son las que hoy día caracterizan a la izquierda eso gracias muchas gracias Cristóbal yo tengo una cantidad importante de comentarios a lo que tú dices pero bueno no es el momento y sobre todo porque estamos un poco presionados de tiempo voy a pasar el tiro a Valentina con la esperanza de que al final podamos retomar las cosas que algunos de los puntos que tomaste me parecen extremadamente interesantes Valentina Verbal Stockmaya es licenciada por la Universidad de los Andes y en la Universidad de Chile en calidad de becaria CONICIT actualmente como becaria Fulbright está cursando un doctorado en Historia Atlántica en Florida International University en Miami ha sido profesora de Derecho Institucional de Chile en la Universidad Autónoma y Directora de Investigación y de Formación del Centro de Estudios Horizontal actualmente colaboradora y miembro del Consejo Asesor del Proyecto Constitucional de Horizontal ella publicó hace poco un libro a través de Instituto de Libertad y Desarrollo que era la derecha perdida donde establece sintiendo bien importantes diferencias por ejemplo con las posiciones de Daniel el interior igual que los presentadores anteriores Valentina también tiene esta doble dimensión académica y de compromiso político y marcando diferencias importantes seguramente también con Cristóbal yo Valentina te doy la palabra ahora y te agradezco enormemente tu tiempo para comentar el libro de Estefania Lenda bueno gracias por la invitación Stephanie sobre todo también al Fondo Cultura Económica la verdad que yo tenía hace varios meses ganas de leer este libro me vi así como como un fan número uno digamos por decirlo así de este libro porque es un tema que me interesa mucho es el seminario que hubo en el CEP que creo que fue en el mes de enero y no había podido acceder a él porque como estoy en Estados Unidos digamos solamente puedo acceder a los libros generalmente por Kindred muchas veces libros en Chile y tenía muchas ganas de leerlo así es que la oportunidad que me hayan invitado a presentar especialmente Stephanie este libro para mí en realidad llené como ese vacío que tenía bueno yo creo que es un libro muy importante sinceramente es un libro de alguna manera que marca como un antes y un después en los estudios sobre la derecha porque es una aproximación por decirlo así más empírica ya no digamos tan normativa en el sentido del debate político que ha existido en los últimos años en la derecha y tampoco necesariamente aunque tiene una parte sobre todo un capítulo específico al respecto está solamente referido digamos al desarrollo histórico de la derecha y en ese sentido el libro un aporte desde la sociología política desde la ciencia política a partir digamos de una encuesta por ejemplo sobre todo que es muy importante que se hizo alto dirigente de los partidos de Chile vamos y además como se dijo antes creo que lo dijo Daniel es un tema que todavía está muy presente muy contingente digamos o sea el estallido social y sobre todo incluso la pandemia también el estallido social sobre todo diario pero también la pandemia volví a poner sobre el tapete el tema del presente y futuro de la derecha grandes preguntas que este intenta responder por ejemplo la derecha es hegemónica tiene un proyecto común porque si no si o necesariamente es diversa cuáles son esas diversidades cuáles son las diversas derechas dicho así en plural bueno y pese que no es un libro estrictamente historiográfico como decía tiene un primer capítulo que es de este carácter y también digamos hace referencias históricas en otros capítulos y yo por deformación profesional la derecha la miro desde esa perspectiva con muchos temas les tengo como esa perspectiva me gusta ver como la larga historia el largo recorrido para explicar el presente digamos me gusta explicar el presente a partir del pasado a partir del largo proceso digamos del pasado procesos que a veces son centenarios de 200 años por ejemplo en materia constitucional bueno y comparto lo que dice el capítulo primero escrito digamos por Joaquín Fernández y Sebastián Rumi obviamente se fue mirando el tiempo en torno digamos a que se puede hablar de derecha principalmente a partir de 1930 cuando justamente se forma por decirlo así la guiada en los términos de obvio entre derecha e izquierda la derecha como tal surge digamos a partir de la emergencia en siglo XX sobre todo a partir de la década del 30 ya a partir de la década del 20 pero de manera más consolidada a partir de la década del 30 de una izquierda en Chile de un socialismo en Chile concretamente el partido socialista y el partido comunista que después digamos formarán parte del frente popular en el año 38 ahí se puede hablar propiamente de derecha a pesar de que los partidos que conforman la derecha son los partidos subhistóricos de siglo XIX el partido liberal y el partido conservador partidos que se diferenciaron en el siglo XIX no tanto por cuestiones económicas sino por la llamada cuestión teológica por el tema del poder que tiene la iglesia digamos frente al estado y también se diferenciaron por el autoritarismo presidencial por ejemplo la derecha se unió en el siglo XX después de la cuestión del siglo XIX después de la llamada cuestión del sacristán formó la llamada fusión liberal-conservador en contra del gobierno de Monta o sea hay como una historia con los liberales y conservadores que uno podría decir digamos en términos analógicos fue como la derecha son los antecedentes de la derecha en el siglo XIX hay una historia de alianza entre los liberales y los conservadores ya en el siglo XIX en contra del autoritarismo presidencial en contra de visiones como más centralistas etcétera también estoy de acuerdo con Fernández y Rumi cuestión que también replica la idea que es replicada digamos que es por el capítulo segundo que es Stefania Lenda Carmen de Fulón y Javier Suárez Cao en cuanto a la relevancia digamos histórica de la de la como se llama la tradición nacional popular recién Daniel dijo digamos que era importante considerar esta tradición bueno todo discutible por supuesto pero la verdad desde un punto de vista histórico esa tradición no tuvo ninguna relevancia en la historia de la derecha prácticamente no hubo parlamentarios nacionales populares en todo el siglo XX creo que no hubo más de tres digamos comparados con muchos liberales y conservadores y de hecho no fueron parlamentarios que bueno que participaron en la derecha fueron muy pocos y los que representaron los partidos nacionales populares tuvieron parlamentarios sobre todo en la época de Ibañez en el segundo de Ibañez pero no representando la alianza de la derecha ya se habían separado de la derecha después digamos de un pequeño momento que estuvieron vinculados a la derecha que fue en torno a la elección del año 46 es decir en términos partidistas en términos políticos esa tendencia fue muy relevante ya que por ejemplo el partido de la laborista fue muy importante como ya digo bajo el gobierno de los años 2 pero ya esa alianza no fue propiamente una alianza de la derecha la derecha estaba en la oposición a pesar de que después trató como adoptarse todo ese partido por el tema de la misión Klein-Sans trató de impulsar políticas de libertad económica etc y cuando se reivindica esa tradición en el fondo ¿qué es lo que se reivindica? se reivindica más que nada una tradición intelectual de algunos autores que se consideran de derecha como por ejemplo el reto de Ebers y Mario Bóngora que son autores que como lo dijo Sofía Correa en un debate que tuvo con un conversatorio digamos que tuvo con Hugo Herrera que son autores que por ejemplo reivindica precisamente Herrera y que se caracterizan esos autores por reivindicar un autoritarismo y gobiernos digamos no democráticos por no decir gobiernos antidemocráticos y sistemas corporativistas en el fondo son nacionalismos corporativistas y autoritarios y tienen una visión histórica a favor del autoritarismo portaleano entonces si se reivindica una idea nacional popular surge la pregunta bueno se está reivindicando visiones digamos autoritarias presidenciales antidemocráticas en el sentido de no contrario a la democracia liberal representativa corporativista tradicionalista por ejemplo ideas que están presentes cierto en Mario Bóngara Mario Bóngara hasta el final de su día fue corporativista y de hecho la principal crítica que le hace al régimen militar es por introducir el neoliberalismo de hecho parece que fue uno de los primeros que usó la palabra neoliberalismo en Chile fuera por afectar el orden corporativo o el principio corporativo de la sociedad al decida por ejemplo por el hecho de introducir la libertad por ejemplo la asociación la libertad de mercado o sea el individualismo o sea que los individuos tengan libertad como individuos y que no estén sujetos digamos a los grupos sociales en los cuales nacen o a los cuales están escritos como por ejemplo los colegios profesionales etcétera eso yo lo comparto lo que sí no comparto es un poco con respecto a este capítulo el primer capítulo del capítulo histórico o lo matizaría al menos digamos que esta cosa de la llamada síntesis con mañana ya que ya acá nos vamos acercando un poco al presente a los debates que existen en el presente acá yo creo que es un poco un mito y digo un mito porque es algo que al menos no ha sido mostrado o que es muy poco plausible por decirlo así que es la tesis de que Guzmán habría hecho una síntesis entre el corporativismo por decirlo así al cual él activó en su juventud y el liberalismo hayequeano por decirlo así un poco la tesis que ha desarrollado Renato Cristi yo creo que es una tesis discutible Cristi lo dice digamos por el hecho que Guzmán creía en la democracia protegida y Hayek creía en una democracia limitada pero yo creo que son conceptos distintos y la democracia limitada se refiere digamos a que el gobierno de las mayorías no puede afectar digamos los derechos de las minorías que hay alguna tesis que sostienen los liberales en general sostiene por ejemplo incluso Norberto Obvio por ejemplo en ese libro de liberalismo y democracia es distinto digamos con establecer un autoritarismo contrario a las libertades políticas ya muchas libertades civiles en algunos casos y además no está comprobado empíricamente de que Guzmán hubiese leído a Hayek Guzmán conoció la figura de Hayek después de la no está comprobado que lo había leído antes de la constitución de los 80 porque la estrategia en el fondo sostiene que Guzmán habría leído a Hayek para construir esta síntesis llamada guzmaniana o a veces se le llama chicago criminalista para construir el proyecto político ideológico digamos de la constitución de los 80 yo creo que Guzmán esto es una cosa mucho más simple Guzmán era un conservador siempre fue un conservador originalmente fue un corporativista no nacionalista digamos y que abandonó el corporativismo en los años 50 y 60 eso está bastante estudiado en un libro de José Manuel Castro un libro que yo he hecho de menos que lo hayan citado y lo hayan utilizado que yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre el crecimiento Guzmán que fue editado por el Centro de Estudios Bicentenario y ahí él demuestra con fuentes en manos o sea con documentos digamos que Guzmán abandonó el corporativismo ya muy tempranamente en los años 60 ya en el gobierno de Jorge Sandía él propiamente era él ya no creía en el corporativismo y además dio ya a mediados de los años 60 e incluso hay artículos de él en la revista Fiucia al capitalismo lo que pasa es que no ha ido al liberalismo propiamente tal es decir ha ido al capitalismo pero manteniendo un orden un orden moral cristiano conservador etc ya entonces yo creo que fue un conservador pragmático que además enfrentó digamos como muchos chilenos al fracaso del socialismo en términos económicos en el siglo XX al fracaso del modelo de sustitución de importaciones a la crisis tremenda crisis económica que Chile tenía que tuvo digamos durante la unidad popular etc y yo digo o sea no es necesario como inventar la rueda para decir que hay que por lo menos probar digamos con un régimen económico distinto frente digamos a lo que fue digamos durante gran parte del siglo XX política económica fuertemente intervencionista que por ejemplo no sé como montaban a fabricar refrigeradores de mala calidad y que además en términos sociales el Estado estaba bastante ausente o sea el nivel de pobreza era más del 80% la desnutrición infantil era altísima y bueno y todos esos temas fueron introducidos por los Chicagois yo no soy una defensora de Chicago pero los Chicagois introdujeron un rol social del Estado que antes no existía pues que lo que existía antes la idea que existía antes de parte de los proyectos de izquierda era cambiar la sociedad digamos no a través de una mayor acción del Estado en materia social sino a través digamos de la por decirlo así la modificación de la propiedad de los medios de producción por eso que el eje digamos de la Unión Popular fue la expropiación de empresas digamos a través de los llamados requisitos legales por ejemplo una estudiante una vez me dijo hace poco que ella creía que había un Estado bienestar antes del 73 y la verdad que yo creo que es dudoso que haya habido un Estado bienestar antes del 73 sinceramente pero bueno pero eso es discutible lo que sí hubo a partir de obviamente a partir de los años 20 fue un Estado a preocuparse de los derechos sociales asumir un rol en la educación pero bueno pero sobre eso hay mucho dinero lo otro con respecto al tema del segundo capítulo que fue escrito por Estefany por Carmen de Fulón no ese capítulo ya lo nombré sobre este mismo capítulo que nombré recién fue escrito por Estefany de Carmen de Fulón y Joleta Suárez Cabo a mí me parece a ver yo comparto me parece interesante esa distinción esa distinción bueno ahí en ese capítulo también las autoras tratan de decir de que tiene relevancia la tradición social cristiana como para reivindicar una tradición social cristiana en el presente que estaría presente por ejemplo para arrondarse en Renovación Nacional en Mario del Borde etcétera que yo creo que hay algo de eso la tradición social cristiana es un poco más importante que la nacional popular en términos históricos existe algo así como social cristianismo pero yo creo que esa tradición igual ha sido irrelevante en la historia de Chile lo que hubo ahí en el libro plantean digamos que el partido conservador tuvo una tradición social cristiana desde el principio del siglo XX pero lo que pasa es que ahí estamos hablando de otro social cristianismo ese social cristianismo es el partido conservador que adhiere a la doctrina social de la iglesia a los principios de la doctrina social de la iglesia versus un segundo social cristianismo que es ya una tendencia anticonservadora por decirlo así o antiderecha o sea en el sentido que se opone a la derecha que trata y más allá de la derecha y trata de construir una tercera vía que sería el social cristianismo por ejemplo Eduardo Pudkoque del año 46 y que después se transformó en el partido conservador social cristiano y esa entonces una tradición social cristiana independiente de los liberales y los conservadores o fuera de la tradición conservadora es una tradición que existió prácticamente durante 5 o 7 años y no existió más y hoy día en el presente esa tradición es una tradición también que está en desarrollo por decirlo si está por ver uno la puede ver un poco claro en relación nacional podría decir en desbordes pero son social cristianos realmente o sea son personas que invocan una mayor intervención del Estado a partir por ejemplo de valores social cristianos de las decíclicas papales o son digamos personas que quieren una mayor intervención también un poco a partir del fenómeno que se está dando de mayor populismo que es bastante transversal digamos todas las fuerzas políticas de izquierda y derecha o sea que en el fondo creen digamos que la democracia consiste básicamente en escuchar la voz de la calle más que escuchar la voz digamos de los votantes que es un poco lo que pasó a partir del estallido social porque por ejemplo Cristóbal decía en eso comparto que puede darse el caso que gane la derecha en la próxima elección por ejemplo Joaquín Lain y uno se pregunta cómo puede ganar la derecha si el estallido social fue contra supuestamente la idea de derecha la idea del pro mercado pro libertad económica etcétera bueno porque lo que pasa es que ahí hay una contradicción entre la voz de la calle que no necesariamente es mayoritaria y la voz de la urna que es la voz digamos que decide quién es gobierno no sabemos digamos si quiénes están quiénes se manifestaron en 18 de octubre incluso en las protestas pacíficas constituyen la mayoría de los chilenos al punto por ejemplo de elegir un candidato que sea de izquierda digamos incluso de izquierda más realidad como el Frente Amplio o el Partido Comunista todavía eso está en un es como una historia del desarrollo lo otro para ir terminando no sé cómo estoy de tiempo la verdad que se me perdió acá el cronómetro esa distinción que hace que se hace en este capítulo entre subsidiarios solidarios y unidad liberales me parece interesante pero me parece que esa distinción en cierta medida puede ser un poquito artificial porque los llamados subsidiarios o sea yo creo que la derecha ¿cuál es mi punto? que la derecha del último año la derecha post-transición la derecha post-distadura digamos o de la transición para adelante es una derecha que no ha sido nunca ha creído digamos sobre esto yo creo que hay mucho mito en por ejemplo un Estado mínimo ni siquiera ha creído yo creo si uno realiza los programas de gobierno todos los candidatos que se hacen de la derecha del año 90 nunca ha creído ni siquiera y esto realizando digo los programas de gobierno en un Estado subsidiario negativo o sea en un Estado que actúa a falta del rol de los particulares o sea por el hecho que los particulares no pueden actuar en una determinada actividad ahí interviene el Estado es verdad que ha sido un Estado que ha puesto el foco principalmente en ayudar a los más vulnerables o sea un Estado suficientarista o podría decirse pero o sea ayudar a los pobres etcétera etcétera pero crecientemente este Estado este rol del Estado que ha ido construyendo la derecha por ejemplo a través de los programas de gobierno que quizás es una fuente que podrían haber realizado no sé si la realizaron quizás me estoy saltando de alguna parte donde son nombradas esas fuentes ese tipo de fuentes digamos los programas de gobierno se puede ver digamos que la derecha va crecientemente orientándose hacia un Estado bienestar más que un Estado meramente subsidario por ejemplo introduciendo políticas a favor de la clase media y de sectores bastante mayoritarios del país no solo preocupándose de la de la erradicación de la pobreza digamos y muchas intervenciones en muchos campos de la vida que claramente dan cuenta de que no no está defendiendo un Estado subsidario en términos negativos por ejemplo en el campo de la cultura en el campo de la discapacidad en el campo incluso de las mujeres obviamente de divisiones discutibles en términos culturales pueden ser divisiones conservadores pero es un Estado que se quiere meter en todo su ámbito en el ámbito de los artistas Piñera por ejemplo creo Piñera ha creado más ministerios incluso que todos los años de la concertación digamos el Ministerio de Ciencia etcétera bueno entonces sobre eso también yo creo que hay como mucho mito y lo otro una cuestión que a mí me llama la atención y acá yo soy no fanática por supuesto porque es un autor que tiene y esto lo digo transversalmente en el libro en varios capítulos no en el segundo capítulo sino que también en el primero es que de repente veo en algunos pasajes del libro cosa que también se puede ver en lo mismo que ha escrito creo Daniel Mansuy algunas caricaturas respecto por ejemplo de la figura intelectual de Hayek por ejemplo y se afirman cosas que las diría Hayek pero que yo creo que no las dice realmente entonces o las dice de una manera muy distinta etcétera entonces ahí yo he hecho de menos de repente un tratamiento un poquito más a partir de la fuente directa por decirlo así ya porque yo veo y son citas digamos de autores de izquierda que no necesariamente están equivocados pero generalmente ya son citas de segunda mano por decirlo así como por ejemplo Renato Criste Jorge Vergara y que son opiniones más bien sobre el autor más que realmente o sobre interpretaciones del autor más bien que lo que realmente dice el autor por ejemplo en una parte se dice que Hayek creería en un orden natural porque la idea de orden espontáneo sería lo mismo que orden natural Hayek eso no creo que sea así el orden espontáneo no se refiere a un orden natural en el sentido moral así como un orden de las cosas por decirlo así sino que se refiere a un orden digamos en donde exista la voluntad o la libertad esté descentralizada donde las personas cada individuo puede ver si tiene sus fines y no exista un fin único un fin centralizado digamos en términos morales en términos colectivos y es un orden que se va construyendo evolutivamente pero no significa que hay un orden natural en el sentido como el derecho natural algo así como que se va a entender un poco eso y también hay otras cosas bueno pero que me las voy a exactar pero básicamente eso es un libro reitero también me gustó mucho digamos el capítulo de los King Tank el capítulo también de Bópolis que no me quiero refirir mucho porque yo quizá no sería tan objetiva pero es un capítulo muy interesante y sí diría sobre el capítulo de Bópolis y con esto termino ahora sí que no veo una contradicción sinceramente entre ser liberal en lo económico y ser liberal en lo valórico que creo que fue una contradicción que planteó Daniel recién porque incluso ambas libertades la libertad económica y la libertad valórica están muy relacionadas incluso en la historia de Occidente todos los movimientos por ejemplo de diversidad sexual el mismo feminismo etcétera pese a que muchas veces son movimientos de izquierda son movimientos que han surgido y se han desarrollado a partir de principios liberales o sea reclamando los mismos principios digamos que introdujo el liberalismo clásico y además en el contexto histórico de capitalismo un contexto histórico de fuerte presencia del mercado por ejemplo en España todos los movimientos de liberalización de las mujeres que surgieron en el franquismo surgieron a partir de la década de los 50 cuando Franco digamos después de la guerra fría después de haber sido representado una tendencia fascista católica seguidora digamos de las ideas de Primo de Rivera etcétera se pasó digamos una tendencia pro capitalista y después de haber apoyado digamos al bloque nazi al bloque digamos de Alemania y Japón digamos se pasó al bloque digamos por decirlo así del orden capitalista para recibir apoyo de Estados Unidos y empezó a abrir la economía y empezaron a surgir digamos las grandes tiendas comerciales eso implicó que surgió el consumismo y las mujeres empezaron a consumir empezaron a participar digamos de la vida de las grandes tiendas etcétera y eso dio pie digamos a que empezaran a acceder más al mundo del trabajo eso se ha estudiado y tiene mucho que ver con el contexto digamos de desarrollo del mercado el desarrollo a su vez digamos de los movimientos por ejemplo feministas y LGBT también en el mundo que ocurrió en Estados Unidos que el movimiento LGBT surgió en una discoteca digamos frente a el intento digamos de la policía 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 entonces es paradójico entonces al final y la libertad económica como tal también es una libertad valórica en el sentido de que las personas que por ejemplo quieren poner un negocio una peluquería o quieren desarrollar una profesión o tienen una idea y no ahora son personas que están persiguiendo también un proyecto de vida de la misma manera que lo están persiguiendo las personas que quieren formar una familia distinta fuera de la norma en términos en términos digamos binarios por ejemplo pero para terminar es un libro muy desafiante es un libro muy interesante es un libro que llama a las reflexiones va a ser un marco de referencia o sea yo cosas que quiero seguir escribiendo lo voy a tener que citar o sea lo tengo que tener ahí presente como libro cabecera y felicitaciones a Stephanie especialmente como editora por haber escrito este libro que realmente nos entrega todo una caja de herramientas tremenda para quienes estamos interesados en seguir trabajando el tema de la derecha muchas gracias muchas gracias Valentina bueno habla del libro de la calidad de los comentarios que hemos tenido hoy día esto Daniel y tuyo Valentina estamos en este minuto un par de minutos ya por sobre lo que habíamos proyectado ¿no? sin embargo yo creo que esto no tendría un cierre como corresponde si no le damos también la palabra por breve que sea a la editora de este libro ¿no? que en serio el trabajo de producir este documento que ha sido calificado hoy día como como tus palabras Valentina marcando un antes y un después en los estudios de la derecha ya en Chile stefania stefania lenda es máster en sociología de la HUSS la escuela de alto estudio en ciencias sociales de parís es doctora en sociología por la universidad de lille es fundadora y ex directora de la escuela de sociología de la universidad andrés bello actualmente también se desempeña como profesora asociada y directora de investigación de la facultad de educación y ciencias sociales de nuestra universidad es miembra del comité académico de nuestro doctorado en teoría crítica y sociedad actual desde 2018 es también presidenta del comité de investigación en sociología política afiliado a la asociación internacional de sociología y a la asociación internacional de ciencia política stefi muchas gracias por tu trabajo en primer lugar por tu libro y estamos súper expectantes de escuchar tus respuestas réplicas comentarios agradecimientos etcétera no adelante por favor muchísimas gracias mauro a ver estoy muy agradecida por los comentarios sinceramente me parecieron extremadamente desafiantes levantan muchas preguntas que no voy a poder obviamente cubrir enteramente ahora porque demoraría mucho pero voy a volver sobre los puntos principales pero antes de lo que quisiera hacer es hablarles un poco del nacimiento de este libro y luego hacerme cargo de algunos de sus comentarios que trate de sintetizar o espero no dejar nada fuera y no hablar demasiado y en esta y bueno para cerrar obviamente voy a cerrar sobre agradecimientos que son muy necesarios porque se trata de una empresa colectiva y eso hay que hay que recalcarlo bueno para empezar una pequeña unas pequeñas reflexiones de corte epistemológico ya que estuve dando muchas entrevistas últimamente me hicieron pensar esas entrevistas en qué significa trabajar sobre un objeto que no es cualquier objeto que es la derecha sigue siendo actualmente exótico trabajar sobre este tipo de objeto tal como cuando uno trabaja sobre los empresarios cuando uno trabaja sobre los dominantes por supuesto que es siempre además objetos o aparecen siempre como objetos más ilegítimos para la sociología que tiene como un lugar natural que es el lugar de los dominados de los que a menudo se hace la voz y no tanto de los dominantes aunque hayan aparecido últimamente cada vez más estudios sobre el mundo más de los dominantes en el caso de la derecha nuestro interés fue ir a ver lo que había de cierto detrás de ciertas definiciones de la derecha y ahí voy a empezar a responder muy luego a un punto de Cristóbal sobre Bobbio algunas definiciones que presentaban a la derecha efectivamente como refractaria al cambio por ejemplo a diferencia de la izquierda o la asociaban una concepción de las desigualdades como naturales y difíciles de erradicar ahí Cristóbal mencionó este libro de Bobbio derecha a izquierda en el 95 al que se refieren también Luna y Rovira en libros sobre la derecha latinoamericana en realidad nosotros suponíamos que era mucho más complejo que esto que decir lo que diferencia la derecha y la izquierda es su posicionamiento sobre los asuntos redistributivos porque ya sabíamos que había muchas posiciones si uno observa las derechas en el mundo hay posiciones distintas entre las posiciones más ortodoxas que sí defienden la existencia de jerarquías naturales que podríamos llamar por lo tanto los conservadores digamos estos ortodoxos y el liberalismo que pone el foco en los logros más que en las posiciones heredadas haciendo derivar por lo tanto las desigualdades del mérito y por lo tanto ahí en el fondo no es el mismo abordaje del tema de la desigualdad es mucho más complejo de decir hay unos que están pro redistribución del estado versus otros que dicen que hay desigualdades naturales lo mismo si uno observa el social cristianismo que está en plena no sé si en plena pero revitalizándose en diferentes lugares del mundo por lo menos una vertiente del social cristianismo estoy pensando en Francia por ejemplo es crítico hacia cierta ortodoxia los efectos de fastos de un capitalismo desenfrenado por lo tanto ahí integran necesariamente al estado en la reflexión y eso también forma parte del ser de derecha por lo menos en el mundo así que el tema de las desigualdades para nosotros no constituía constituía una definición un poco un poco simple que no tomaba en cuenta finalmente ciertas evoluciones y ciertas tradiciones de pensamiento al interior de la derecha en todo caso había que investigar el tema en Chile porque no había nada producido desde la sociología los principales cientistas sociales y de humanidades que escriben sobre la derecha son historiadores y lo hacen muy bien y nos preguntamos por esos puntos de convergencia y divergencia entonces este libro parte por lo tanto de la inquietud de ofrecer un retrato mucho más complejo y matizado de la derecha y no por ello complaciente me parece importante de hecho recalcar que la intención no fue ni la de develar tramas ocultas ni de buscar realizar una crítica ideológica sino la de producir conocimientos nuevos sobre un objeto de la realidad política cotidiana y entregar de esta forma insumos al debate público a partir de los cuales esta misma realidad puede ser transformada esto levanta otro tipo de desafío que tiene que ver con la particularidad de trabajar sobre un objeto de actualidad omnipresente en el debate público pues esto levanta la pregunta o el problema de cómo debe ubicarse el cientista social para construir un discurso específico en relación a un tema controversial que despierta por supuesto sentimientos encontrados estando consciente el cientista social que su discurso por supuesto que contribuye a la construcción de la realidad así que este trabajo de lo que los sociólogos llaman la vigilancia epistemológica estuvo muy presente en este esfuerzo me parecen útiles estas reflexiones y ahí para colgarme también de lo que dijo Gabriela al inicio de esta actividad porque en tiempos de polarización política durante los cuales los públicos tienen a ver solo la información que refuerza sus convicciones sus prenociones sus creencias y tienen a excluir las visiones que se alejan de ellas me parece necesario volver a un discurso mucho más no solamente académico pero que descansa sobre análisis de datos y análisis complejo de datos y es precisamente para dar cuenta de las complejidades de este objeto que buscamos abordar las derechas de la manera más integral y complementaria posible y ahí soy un poco responsable de eso es mi única responsabilidad todo lo demás fue absolutamente colectivo de pensar en cómo hacerlo para abordar un objeto como dijo Daniel desde diferentes enfoques ahí sobre los partidos tenemos un texto que los aborda desde su organización interna el texto de Sacuria 12 Calenda hay otro texto que fue un texto muy citado el capítulo 2 que aborda más bien las diferencias ideológicas de las derechas y programáticas el texto de Alenda lo funó Suárez Cao pero también hay otro que lo aborda desde sus vínculos con la sociedad y las organizaciones sociales que es el texto de Pelfini Rueda también en ese abordaje complejo quisimos diversificar los métodos y técnicas de recolección de datos por supuesto que se menciona mucho esta encuesta que es un tremendo logro porque tuvo una muy alta tasa de respuesta pero ocupamos también en este libro hay que decirlo entrevistas en el capítulo de Gócoli por ejemplo el capítulo Alenda lo fulón y Sebastián del Hoyo archivos de prensa también igual en Evópolis yo creo que el capítulo de Evópolis sintetiza todo eso de alguna manera porque ahí cruzamos todas estas fuentes y por último otra característica para llegar a esa mayor complejidad adoptamos una perspectiva constructivista que otorga en los diferentes capítulos y en particular en el uno un lugar clave en la historia a la historia y ahí está el capítulo de Fernández y Rumie que fue ya mencionado bastante por Valentina por también la cercanía de la historia y por lo tanto con esta perspectiva constructivista buscamos ver cómo se construía un proyecto de poder desde dentro de la política formal y ahí está el capítulo de Suárez Cao y Muñoz desde la competencia electoral ya este capítulo explora muy bien la presencia territorial electoral de la derecha pero también desde fuera y ahí está el capítulo Think Tanks de Alain Dagartenlau y Fischer a lo que se agrega una impulsión en el comparativismo hay dos capítulos finales sobre Argentina de un gran especialista del pro argentino Gabriel Bomaro y otro capítulo sobre Brasil de Bolognese y sus coautores entonces cierro esta parte un poco introductoria sobre el nacimiento de este proyecto para ya adentrarme a responder un poco las diferentes observaciones que fueron formuladas y las tengo que ordenar porque fueron muchas son extremadamente interesantes las agradezco mucho y quisiera partir a ver veo que hay una una observación finalmente central aunque no entiendan todos lo mismo o no aborden todos de la misma forma el tema que es esta famosa noción de subsidiariedad que volvió en las tres presentaciones de manera distinta entonces efectivamente y ahí tengo que volver sobre un resultado fundamental del libro lo que uno de los aportes creo que fundamentales es haber develado antes de que adquieran visibilidad en el contexto del estallido social y de la pandemia esta famosa existencia de tensiones al interior de la derecha tensiones entre sensibilidades que son caracterizadas por notables permanencias ideológicas eso por un lado y ahí el peso de la subsidiariedad es absolutamente fundamental porque tenemos más o menos un 55% de las élites que nosotros clasificamos como subsidiarias pero también posiciones progresistas inicialmente ocultas tenemos de hecho una columna de opinión con Zafuria y Suárez Caos sobre el tema de la derecha progresista oculta hasta cierto punto contrahegemónicas eso es uno de los aportes de este libro de lograr finalmente objetivar la existencia de esta derecha con un potencial contrahegemónico que se estuvo revelando digamos a través o al momento del estallido social y obviamente de la pandemia y en lo que se viene va a ser probablemente importante entonces lo interesante antes de pasar a esta noción de subsidiariedad de estas continuidades es que se dan a pesar de una mayor diversidad sociológica de las derechas y es eso que es extremadamente llamativo porque por un lado vemos que hay un recambio generacional en Evópolis vemos que hay una mayor diversidad de los perfiles socioprofesionales no es que pueda comparar por supuesto dos encuestas iguales hechas en dos momentos distintos pero vemos que hay perfiles medio extraños o sorprendentes en la derecha todo este porcentaje alto de profesionales de las ciencias sociales humanidades etcétera que forman parte de los cuadros dirigenciales nos llamaron la atención también un poco de diversidad en los entornos sociales de la derecha que de nuevo rompen con las definiciones o las visiones que uno podía tener en la literatura sobre la derecha latinoamericana que suele considerar que es el producto que tiene digamos como núcleo fundamental al mundo empresarial y a los sectores altos no digo que no haya un núcleo de influencia fundamental que no siga operando y que tenga esas características pero por lo menos uno observó ya una cierta diversidad que voy a conectar con los comentarios que me hicieron pero antes de seguir conectando con otros comentarios cierro sobre para no desordenarme sobre el tema el tema de la subsidiariedad entonces muestra esa derecha que vemos una capacidad de reproducción de su identidad importante y por lo tanto muestra que sigue siendo un producto de la región militar en gran parte sí bueno estamos claro pero voy a me están diciendo que están pasados pero voy a avanzar rápido bueno por lo tanto sobre la subsidiariedad nosotros operacionalizamos ese concepto de manera simple por supuesto en la medida en que se tardaba en encuesta y por lo tanto quienes fueron clasificados como subsidiarios eran quienes respondieron favorablemente a la pregunta si el Estado si estaban de acuerdo con que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables lo que decían que sí subsidiarios en la medida en que decían también al mismo tiempo que estaban en contra de aumentar los impuestos individuales para políticas de protección social ahí fueron clasificados pero obviamente que esta noción es mucho más compleja tiene esa doble dimensión que fue mencionada por Valentina también por Daniel esta dimensión positiva y negativa por un lado el Estado tiene que intervenir en la economía pero por otro lado si interviene es solamente para suplir las deficiencias del mercado cuento corto es una noción en disputa es una noción ambigua es una noción que da lugar a interpretaciones distintas por ejemplo entre liberales y comunitaristas para llamarlos de alguna manera por ejemplo entre Daniel y Valentina Valentina tiende a defender unas posiciones tiende a defender finalmente la subsidiariedad como algo que estuvo finalmente que permitió la finalmente la creación de un estadio que ella si mal no recuerdo llamó social vale decir que no evacuó ciertas políticas sociales y dio muchos ejemplos que efectivamente dan cuenta de las transformaciones del neoliberalismo en el fondo durante los años de la concertación en los gobiernos de la derecha en todo caso y Daniel por otro lado invitó hoy día o sugirió que esta esta noción fuera a ser probablemente explorada de mayor forma por el sector yo creo yo creo que ahí hay probablemente algo que se viene al interior del sector Cristóbal también habló de una definición de la derecha en torno a estos nuevos ejes de focalización versus universalización y efectivamente ahí volveríamos a encontrar el principio de subsidiariedad a través del principio de la idea de la focalización pero en todo caso lo que probablemente para ir un poco en la perspectiva en la proyección es que es probable que la derecha en el futuro revisite esa noción que hay un trabajo sobre esa noción tomando en cuenta las posturas más solidarias y aquí necesariamente no veo de qué manera no se pueda incorporar a la derecha del futuro mayores consideraciones relativas a aumentar el rol del Estado en la economía y por lo tanto construir un Estado de bienestar lo que no y ahí discrepo con Valentina no iría en contra de su identidad sino que expresaría algo que existió históricamente en la derecha que uno puede interpretar de la manera como decir uno puede finalmente recoger o rescatar las tradiciones de pensamiento que quiera y ahí nosotros discrepamos de Hugo Herrera en que sí concordamos con Hugo Herrera y el mismo Daniel es que hay en la derecha chilena una al igual que las derechas en el mundo una tradición más estatista que uno puede encontrar en el social cristianismo es lo que nosotros hacemos y ahí empiezo a responder un poco a los comentarios que me hicieron nosotros efectivamente no consideramos lo nacional popular como una tradición al mismo nivel que la social cristianismo y eso para responder a una observación de Daniel por los argumentos que dio Valentina en el fondo porque lo nacional popular no sé lo que tuvo de popular para empezar no tuvo relevancia en términos de representación electoral fue el nacionalismo es una noción también que se cruza con otras como el corporativismo es bastante no 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 permite llegar a una suerte de identidad específica que sería identidad de la derecha porque cruza diferentes transversalmente diferentes tipos de corrientes políticas en fin hay muchos argumentos como para finalmente no considerar lo nacional popular y ahí estoy con Valentina como una tradición de pensamiento al igual que el social cristianismo pero en el fondo casi diría va a sonar raro lo que lo que voy a decir pero que importa en el fondo porque estas tradiciones finalmente deben ser entendidas como como identidades potenciales en uso para la construcción de proyectos políticos distintos vale decir que no es inocente en ese sentido que hubo herrera rescate a lo nacional popular y esta dimensión intelectual de construcción de una narrativa mucho más intelectual en el sector dicho de paso históricamente esa narrativa o esa dimensión intelectual o ideológica en la derecha nunca tuvo mucho una muy buena acogida a nivel de los partidos de los sectores más dominantes en la derecha pero uno tiene derecho por supuesto a querer empujar proyectos políticos en torno a la revitalización de ciertas identidades que uno obviamente hay ciertos rastros en la historia que uno puede rescatar entonces eso es lo que un poco a mi juicio hace Hugo Herrera hizo una propuesta muy interesante sin lugar a dudas que y ahí discrepo con Daniel no sé si tiene tanto tanto peso en Renovación Nacional porque efectivamente Mario Desbordes lo mencionó se mencionó digamos sí mencionó esta tradición nacionalista de vez en cuando pero concretamente dato duro Renovación Nacional en el 2014 revisa su declaración de principios y se inscribe dentro de los principios doctrinarios del social cristianismo porque con lo nacional popular a nivel internacional uno no sabe muy bien lo que podría hacer digamos sobre todo si trata de construirse y ahí yo veo un proyecto político y será otra de mis observaciones muy muy luego ahí veo un intento de construcción de un proyecto político minoritario puede ser pero hay una intencionalidad ahí que no deja de ser interesante 2018 Renovación Nacional pasa a integrar la Internacional Demócrata de Centros Social Cristianos por lo tanto de nuevo ahí nos da un poco la razón de ubicar esta tradición social cristiana como una tradición fundamental ya el senador Chaguán pone en marcha la Federación Social Cristiana así que esto sobre las tradiciones de pensamiento que implica a grandes rasgos que probablemente vaya a emerger la nueva hegemonía de alguna manera se vaya construyendo en torno a una revisión o al hecho de revisitar ese concepto de subsidiariedad lo que dicho de paso el sector ya hizo hace un par de años en 2016 si no me equivoco con la propuesta y con Chile vamos creo que era la declaración de principios la propuesta de pasar de un estado eminentemente subsidiario a uno subsidiario y solidario ahí hubo ese tipo de propuesta que fue yo creo que en la cual incluso percibo Pablo Ortúzar no estoy siempre seguro pero que fue de hecho si mal no recuerdo rechazada por Evopoli Evopoli fue el partido más a la derecha en el estado mercado en ese momento entonces con eso creo que respondí sobre la centralidad de esta noción de subsidiariedad que mencionaba Daniel también creo que respondí sobre lo nacional popular luego hay otro punto y creo que me voy a detener en ese punto para no alargarme no alargarme mucho que me importa sobre el cual me importa volver y ahí me hace colgarme de lo que de lo que dijo Cristóbal que me pareció sumamente sumamente interesante en todas las preguntas que hizo sobre qué distingue a la a la derecha la decisión de la derecha y ahí Cristóbal deslizó si lo entendí bien una pequeña crítica a a la posición de Daniel en relación a finalmente esta oposición entre lo que tendría necesariamente que ser un proyecto de construcción de tipo intelectual de la derecha y ahí entra entra mucho el aporte entran mucho los aportes de Hugo Herrera del propio Daniel del IES que es muy potente en este sentido versus la cocina política cotidiana vale decir que no es menos política y además yo casi diría que no es muy distinto de lo que la derecha hizo en el mundo cuando se quiso no sé si renovar pero adaptar vale decir lo político electoral quien marca las encuestas y como diseñamos obviamente hay una dimensión estratégica que de repente no le gusta tanto a a Daniel pero que no deja de ser una forma de conectarse con cierta sensibilidad de la ciudadanía y esto hay que recalcarlo que no es nuevo en el sector no es nuevo que Joaquín Lavín muchos se escandalizaron salvo creo que Cristóbal en una columna que compartió o una una entrevista que compartió alguien que decía que no había que desdramatizar el hecho de que Lavín se diga socialdemócrata tiendo a ser bastante de acuerdo porque esta moderación programática que conoce la derecha desde fines de los años 90 a partir de la elección Lavín Lagos la verdad es que ha tenido distintas expresiones en la derecha expresiones que le permitió llegar igual dos veces al gobierno y que partió igual en el 99 con el desarrollo de temas como la necesidad de expandir el estado de bienestar en la campaña de Lavín pero después hubo esta famosa la UDI popular acuñada durante los mismos años de Longueira pero que en realidad remite a una cosa más profunda que solamente el crecer electoralmente sino que remite a los orígenes de la UDI su vinculación con el mundo poblacional de los años 80 eso es la UDI popular y después acuña esta noción pero remite a esta identidad inicial y ahí quisiera lanzar una idea que finalmente las estrategias no giran en el vacío como que las estrategias igual descansan en algo no sé si mucho eso habría que comprobarlo porque ahí me estoy saliendo del libro y lo que nosotros vemos en el libro algo de identidad algo que hace sentido para los actores bueno hubo después el centro social la derecha social de Osandón yo creo que ahí hay probablemente elementos de social cristianismo que estamos viendo operar y yo diría que hay un núcleo común a todas estas iniciativas de tipo más progresistas para decirlo de alguna manera en la coalición que es una raíz social cristiana bastante clara que implica obviamente por un lado hay estrategia adaptación etcétera y por otro lado hay otra cosa que tiene que ver con la expresión probablemente de una sensibilidad distinta que obviamente estratégicamente los actores la potencian o no en diferentes momentos en el marco de una competencia entre ellos y de cómo está la competencia electoral digamos pero no parte de nada a eso voy entonces para 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 estar de acuerdo en realidad con Cristóbal esta estrategia de moderación en el fondo refleja por supuesto algo de tipo táctico refleja probablemente pero también refleja otras cosas refleja algo de identidad también había que ver cuánto y refleja efectivamente también probablemente lo que dijo Cristóbal de la emergencia de nuevos clivajes pero clivajes entendido en un sentido como tal como lo presentó Cristóbal no 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 los clivajes sociales de Lipset y Roca inicialmente sino separaciones o grandes divisiones y uno de los nuevos clivajes que mencionó Cristóbal y con el cual estoy bien de acuerdo y que nosotros lo observamos también bastante es el famoso clivaje élites que él llamó tecnócrata versus populista que se podría llamar también técnico versus pragmático hay algo así en la actual coalición de gobiernos y uno ve el 30% más o menos de los sectores más que vamos a llamar progresistas a la integridad de la coalición o que están a favor del aumento de los impuestos individuales para implementar políticas de protección social y los que están a la vez de acuerdo con políticas de focalización nos podemos dar cuenta de que son bastante digamos parecidos en su en su digamos en su parecidos a o reflejan digamos la la llegada a la derecha o una mayor diversidad finalmente social al interior de la derecha vale decir el hecho de que hay en la derecha actualmente no solamente estamos hablando una vez más de las élites siempre hay no solamente sectores dominantes digamos económicamente hablando hay también sectores medios incluso bajos ya y sectores medios o de origen social medio que pudimos ver también a través de ciertos ciertas declaraciones de los parlamentarios y que obviamente con mayor razón se van a observar en una encuesta aplicada a toda la estructura de un partido desde el nivel local hasta el nivel nacional por supuesto que ahí hay dirigentes de ese origen social que están ahí son los dirigentes además más conectados con la ciudadanía y por lo tanto la derecha cada vez más está reflejando esos grandes cambios socioculturales y económicos que ha conocido Chile es el que también no está inmune no estuvo inmune en su composición en la composición socioeconómica de sus dirigentes de estas grandes transformaciones lo que contribuye a que se incline también hacia posturas mucho más progresistas en ciertos temas aunque una vez más la hegemonía que mencionaba inicialmente y que probablemente una vez más se va a reconstruir en torno a ese gran principio de subsidiariedad siga siendo liberal en lo económico y conservador en lo valórico digamos en particular en torno al tema del aborto porque Evópolis y ahí yo creo que voy a terminar ahí sobre Evópolis ya que hubo varias preguntas Evópolis en lo que renueva la coalición es precisamente en ese eje sociocultural y ahí efectivamente que distingue Evópolis de Chile Vamos muy poco en términos del eje Estado-mercado vale decir son son bastante incluso tal vez un pelo más liberal son liberales sin embargo efectivamente en el capítulo terminamos con una nota positiva de que esto puede ser un capital la diversidad para Evópolis pero en realidad y ahí Daniel tiene razón lo que demuestra es una tentativa de construirse y de inventar un proyecto en base a diferentes influencias o fuentes que son a veces bastante híbridas por no decir contradictorias en Evópolis uno encuentra por un lado todo un discurso también que sigue un patrón de renovación de las derechas europeas muy pensada hacia el centro como conquistar al lector del centro por lo tanto ahí van a mirar hacia lo que pasó en el nuevo conservadurismo británico y dicen ok hay que renovar sobre el eje sociocultural y efectivamente esto a su vez una vez más ahí de nuevo la idea es una estrategia renovémonos pero si la estrategia no calza con algo de base sociológica medio que no prende Evópolis prende porque precisamente da también cabida y expresa a toda una nueva generación muy liberal en lo sociocultural también liberal en lo económico pero es por eso también que el proyecto prende parece que la estrategia encuentra finalmente un punto de enganche en la realidad y efectivamente el problema de Evópolis es que uno encuentra muchas influencias y van además cambiando en función de la construcción del partido inicialmente el partido nace mucho más a la izquierda de lo que está ahora hay un liberalismo igualitario presente en los inicios que se diluye cada vez más y ahora se ve efectivamente una suerte de liberalismo renovado en lo económico ¿en qué sentido? en el sentido de finalmente coincidir casi diría con lo que plantea Hugo Herrera en su libro en uno de sus libros La derecha creo en el bicentenario que es dejar al mercado la capacidad de operar como tal digamos sin la formación de oligopolios sino privilegios hay todo un discurso en ese sentido también que uno puede encontrar para llamarlos de manera una categoría que puede ser cuestionable pero los comunitaristas el que hay no hay un rechazo para nada del mercado como tal pero hay la conciencia de la necesidad de incorporar al Estado a la reflexión incorporarlo muy seriamente eso es lo que lo que puedo responder yo creo que casi no se me fue nada de lo que quería de lo que quería decir porque bueno Valentina habló del primer capítulo que es un capítulo histórico en muy buenos términos en general y concordamos en muchos puntos entonces efectivamente el libro ganaría haber leído con más detención a Hayek probablemente también a tener una dimensión menos académica pura pero eso será ojalá para otros desafíos editoriales ahora voy a cerrar muy rápidamente no puedo no concluir con agradecimientos los agradecimientos de rigor a todas las personas e instituciones que permitieron la concreción de este proyecto primero a mi universidad por supuesto mi decana y a las autoridades que nos acompañan por haberme dejado el tiempo suficiente para dedicarme a este proyecto agradezco también especialmente a todos los autores y autoras que aceptaron sumarse a este proyecto a Kevin Middlebrook por haber aceptado prologarlo prologar este libro a mis coautoras en el libro y en varios otros trabajos Julieta Suárez Cao y Carmen Lufulón por sus luces sus relecturas atentas y su amistad a Javier Sacuria y Tomás Dosek por haber aceptado liderar el capítulo sobre las diferencias organizacionales en los partidos de Chile Vamos a Joaquín Fernández por sus relecturas generosas de las partes historiográficas de los capítulos a Alejandro Pelfini uno de mis co-investigadores Fondesit junto a Julieta Suárez Cao Fondesit sin el cual no hubiéramos podido realizar esta investigación al equipo de coordinación de la encuesta en particular a Karin Merino y a los encuestadores que fueron estudiantes nuestros seleccionados y formados por nosotros de Sociología UNAM que realizaron un trabajo impresionante de mucha dedicación para lograr esa tasa de respuesta excepcional al trabajo de Sebastián Deloyo co-autor y ex-alumno de nuestra sede de Vinalmar cuyo rol fue absolutamente determinante en la encuesta a las dirigencias de Bócoli por último quiero agradecer a los diferentes evaluadores externos que se dieron el tiempo de revisar y criticar nuestros manuscritos entre los cuales Cristóbal Beloyo vuelvo a agradecer sinceramente a los tres por sus comentarios que obviamente hay mucho ojalá que no eso no termine no termine acá que tengamos más oportunidades de conversar quiero también agradecer a quienes siguieron este lanzamiento y por supuesto a ti Mauro por tu excelente moderación muchas gracias Tefi yo la verdad que al revés te agradezco a ti y a tus colaboradores en el libro el haber aprendido en cuestión de una hora y media algo así un montón me queda claro por lo menos una cosa que se trata de un fenómeno extremadamente rico complejo de varios niveles yo creo que lo que lo que une digamos la presentación de Cristóbal con la de la Valentina es precisamente como poner la pregunta por la coyuntura en el caso de Cristóbal y decir qué pasa después de la coyuntura y en el caso de Valentina qué rol juegan estas tradiciones más tectónicas y cómo juegan entre ellas cómo se estructuran estos niveles en el marco de una diversidad bastante amplia eso bueno aprenderlo en cuestión de una hora y media es algo que agradezco y creo que con eso también represento a varios de los que hoy día nos acompañan y que aprovecho de agradecer antes de terminar quisiera invitarlos a un debate constitucional que va a organizar el el doctorado donde Stephanie es académica y que yo dirijo que es un debate con Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad Claudia Heiss en la Universidad de Chile la propia Estefania Lenda y yo que va a tener lugar el 24 de este mes esto para mostrar también que nuestro doctorado tiene este vínculo también con la contingencia a la que se refería María Gabriela al principio yo nos despido nos urge sin duda el apetito un almuerzo que tiene que venir ahora y los dejo invitados entonces para el 24 y les vuelvo a agradecer la participación de hoy muchas gracias estén bien gracias y Gracias por ver el video.